mucha atención estamos en vivo para ustedes les contamos que un artefacto explosivo un elemento explosivo fue lanzado contra el almacén surtiplaza aquí en el norte de la ciudad de neiva la policía investiga los detalles hay que señalar que al parecer dos personas jóvenes en motocicleta habrían lanzado este elemento explosivo contra este almacén que está ubicado como lo acabo de decir aquí en el norte de la capital de huila el elemento explosivo generó destrozos en algunos ventanales les informamos que el elemento explosivo generó destrozos en algunos elementos algunos ventanales vale para acordar que han llegado los integrantes de la sijín que investigan este caso y van a acordonar la zona les contamos a quienes se conectan a esta hora que este artefacto explosivo generó daños un ventanal y en otros elementos aquí en el sur en el supermercado surtiplaza del norte de la ciudad de neiva la tranquilidad se rompió en este sector los vecinos salieron de su casa los vecinos salieron de sus viviendas cuando se escuchó la explosión muchos ya estaban en plan de irse a dormir terminaron levantándose de la cama para ir a averiguar que había pasado no hay reporte hasta este momento por parte de las autoridades de personas muertas ni de personas heridas hay que tener en cuenta que este supermercado tenía hoy varias promociones y eso pues hizo que estuviera en alguna medida lleno de visitantes lleno de personas que aprovechaban los descuentos que tenían en ese momento están reyendo un elemento con el que al parecer van a tapar el roto el espacio que dejó la onda explosiva en uno de los ventanales de este supermercado transmitimos en vivo para ustedes desde neiva los estamos saludando desde neiva los actualizamos en manera en materia informativa les a quienes se conectan a esta hora les contamos que un elemento explosivo un artefacto explosivo fue lanzado contra el supermercado surtiplaza ubicado en el norte de la ciudad han llegado ya los integrantes de la sijín de la policía para investigar este caso este tema los vecinos está cerrando la policía de esta zona están acordonando las autoridades de esta zona están bloqueando están bloqueando están cerrando toda esta zona de hecho a quienes estamos aquí de los diferentes medios de comunicación también vamos a terminar corriendo nos un poco a raíz de la solicitud de y del cierre de la vía que están haciendo las autoridades en este momento la afectación la onda explosiva nos están reportando de algunas personas aturdidas los aturdidos pues ya fueron atendidos muy rápidamente no tienen afectación no tienen gravedad no revista en gravedad fue más a raíz de lo fuerte la detonación aún se desconoce si se trata de una granada o si se trata de algún otro tipo de elemento químico de pólvora que pudiese haber sido utilizado contra las instalaciones de este supermercado está ubicado aquí en el norte está ubicado aquí en el norte de la ciudad de neiva aquí por la carrera primera más exactamente cerca al condominio al edificio yuma el ejercicio también ha llegado a este punto para empezar a ejercer control los las versiones iniciales es que se trataría de dos personas jóvenes en lo que es la hipótesis que manejan las autoridades esas dos personas jóvenes habrían utilizado una motocicleta habrían lanzado el artefacto explosivo y luego huyeron de aquí se sabe del plan candado que las autoridades han puesto en marcha aún desconocemos si hay algún tipo de captura por lo ocurrido o si por el contrario no ha habido ninguna novedad vamos a conocer la versión de las autoridades al respecto de este caso nos ha pedido el comandante encargado de la policía metropolitana de neiva que le demos un tiempo prudencial porque están confirmando otra información adicional estamos en vivo estamos trabajando para ustedes los mantenemos informados a nuestros seguidores en eeuu quienes nos escriben desde allí a los huilenses a los supitas que vienen en norteamérica gracias a nuestros seguidores en méxico los saludamos desde aquí a nuestros seguidores en chile en canadá por supuesto bienvenidos a esta transmisión en vivo a quienes nos siguen desde otros lugares de colombia y mantienen informados a través de facebook periódico la nación a través de youtube la nación digital muchísimas gracias a quienes se conectan a esta hora les actualizamos en noticias les contamos que hace pocos minutos fue lanzado un elemento explosivo contra el supermercado surtiplaza ubicado en el norte de la ciudad de neiva han llegado los expertos de la sijín para empezar a investigar detalles se trata de establecer si se trató de una granada o de algún otro elemento explosivo algún otro tipo de químico que pudiese haber sido lanzado contra este supermercado hasta el momento no hay reporte de personas muertas ni de personas fallecidas un poco de susto un poco de un poco de susto un poco de temor vivieron quienes están cerca a este sector quienes viven cerca a este sector hay que recordar que el supermercado ya estaba prácticamente cerrando en medio de una jornada de promociones que tenía hoy y en algún momento sucede la onda explosiva los vecinos de este sector bien estamos en vivo para ustedes les contamos que habría presuntamente la detención de las dos personas que habrían lanzado el explosivo están pendientes las autoridades de confirmarnos esa versión por favor voltee la cámara ah, vale, vale, vale ah, no sabía por favor si, pero no sabía que era el testigo no tienen idea me lío, coronel, con mucho gusto nosotros no tenemos bueno, desconocíamos que esa persona tenía que ver con algo de testigo y pues obviamente en medio del ejercicio que hacemos pues tenemos la cámara girando hacia diferentes lugares bien, les estábamos contando que al parecer que presuntamente habrían sido capturados dos personas que presuntamente, repito habrían lanzado el elemento explosivo las autoridades están acordonando la zona al frente han bloqueado con una línea amarilla para que los ciudadanos no atraviesen no pasen hacia donde está el punto donde fue la onda explosiva estamos pendientes de la reacción de las autoridades estamos pendientes de la versión de la Secretaría de Gobierno de Neiva estamos pendientes de la reacción del comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva estamos pendientes de otros detalles acerca del elemento explosivo lanzado hoy al supermercado Surte y Plaza aquí en el norte de la ciudad de Neiva transmitimos en vivo para ustedes gracias por conectarse gracias por comentar gracias por seguirnos gracias por interactuar gracias muy amables siempre gracias ¿el 40% o el 30%? el 30% 30% listo bien nos están contando que muchos aprovecharon hoy un quincenazo que estaba dando con Familiar del Huila y que el supermercado estaba lleno incluso todavía hay gente dentro del supermercado al momento en que ocurre la onda explosiva por fortuna gracias a Dios gracias a la bendición divina por fortuna nadie se encontraba en la puerta al momento en que es lanzado el artefacto explosivo ¿y por qué digo que nadie? porque el ventanal es un vidrio grueso es un vidrio resistente que está ubicado en todo el ingreso en todo el ingreso del supermercado Surteplaza en toda la puerta del Surteplaza pues prácticamente estalló desapareció y digo que por fortuna porque donde una persona esté parada allí donde una persona esté allí saliendo con su mercadito luego de aprovechar ese 40% pues la historia tendría un contenido diferente tendría una historia de fortuna o bien de muerte o bien de alguien agravado o alguien con graves heridas nos están contando testigos que estuvieron aquí que pues por temor no hablan pero nos están nos están contando que fueron momentos de pánico que fueron momentos intensos de susto que una vez sucede la onda explosiva la gente sale del Surteplaza corriendo la gente sale despavorida porque piensan que algo estalló dentro del supermercado muchos se ubican en la carrera primera en esta que ahora está cerrada por parte de las autoridades muchos se instalan a un lado mientras empiezan a entender lo que acaba de ocurrir y lo que acaba de ocurrir pues indiscutiblemente es que le han lanzado un elemento explosivo a la entrada a la puerta de vidrio del Surteplaza una testigo nos estaba contando que aprovechando el 40% que está dando con familiar del Huila a sus afiliados pues ha venido hoy a marcar una vez salió del trabajo que estaba dentro del supermercado cuando escuchó la onda explosiva muchos salieron hubo gente que incluso tenía el mercado ya pago y lo dejó botado corra para la calle corra por temor y algunos otros que por el contrario alcanzaron a pagar pero el mercado se les quedó en fin lo cierto es que se generó muchísimo pánico muchísimo miedo por la onda explosiva pero lo cierto también es que hasta este momento por parte de las autoridades ahora en la entrevista que le hagamos al comandante encargado de la policía le vamos a preguntar pero hasta ahora por parte de las autoridades no hay heridos ni muertos hasta este momento preliminarmente no hay personas heridas ni muertas está bloqueado está bloqueado el paso está en la calle esta es la primera está bloqueado el paso si usted viene hacia el sector de cándido hacia el sector de las mercedes para ser más exacto está bloqueado el paso está ahora por parte de las autoridades aquí en la carrera primera con calle 57 me informa Don Malpica calle 57 con primera aquí la gente que vive en Yuma que están aquí pegaditos al surtiplaza al confamiliar del Huila muchos de quienes viven en estos apartamentos escucharon la onda explosiva incluso algunos salieron por temor pues se especuló en un momento que podría ser este contador este transformador de energía pero cuando se dieron cuenta de los daños que estaba causando que había causado el explosivo en la puerta del surtiplaza la cosa cambió un poco transmitimos en vivo para ustedes ahí va la gente que estuvo mercando esas son las personas que estaban mercando hoy en el surtiplaza de cándido o de las mercedes mejor aún aquí en el norte de la ciudad de Neiva cuando ocurrió la onda explosiva algunos incluso se quedaron dentro del supermercado se fueron para el fondo se refugiaron en la parte del fondo el miedo la paranoia la detonación la onda explosiva genera ese temor genera por supuesto incluso quedar un poco desorientado como que que me pongo a hacer porque estalló algo y no tengo ni idea que está pasando estamos transmitiendo en vivo para ustedes les contamos que hoy martes 16 de abril han lanzado un artefacto explosivo contra el supermercado surtiplaza que está ubicado aquí en el norte de la ciudad de Neiva han puesto este perro entrenado en temas de explosivos a revisar la basura desde donde que está aquí en la parte externa del surtiplaza no se no se descartan las medidas se toman todas las revisiones del caso teniendo en cuenta lo ocurrido estamos pendientes de la versión que nos den las autoridades estamos pendientes de la versión que nos cuente la policía al respecto estamos pendientes del arribo del secretario de gobierno de Neiva nos ha dicho que nos han dicho que el secret gobierno Fernaidu Cuara llegará en los próximos minutos a este sitio estamos pendientes para conocer los detalles oficiales que brinden las autoridades que brinde el gobierno de Neiva al respecto de lo ocurrido esta noche aquí en la parte exterior del surtiplaza de Neiva transmitimos en vivo para ustedes transmitimos en vivo para mantenerlos informados gracias por escribirnos gracias por comentar gracias por compartir les contamos que la nación digital es la nueva página en facebook que estamos creando o que estamos ayudando a crecer les agradecemos darle me gusta a la nación digital en facebook en nuestra nueva página es la página es la página con la que la nación está desarrollando nuevo contenido informativo nuevo contenido periodístico por eso les pedimos que en facebook la nación digital le den me gusta le den seguir en aras de ayudar a crecer esta página a nuestros seguidores en diferentes lugares de colombia en diferentes departamentos de este país en diferentes zonas del huila muchísimas gracias a nuestros seguidores en diferentes lugares del mundo también gracias sabemos que los huilenses sabemos que los opitas sabemos que los neivanos se informan a través de facebook periódico la nación en minutos esperamos la versión oficial la versión de las autoridades la versión del comandante de policía metropolitana del comandante encargado y por supuesto la versión del secretario de gobierno de neiva están los integrantes de la sijín de la policía en la parte del fondo son las personas que ustedes ven con bata blanca allá en la parte del fondo están haciendo las pesquisas para determinar qué tipo de explosivo fue el que se detonó aquí en este punto del surtiplaza estamos transmitiendo en vivo para ustedes somos facebook periódico la nación somos youtube la nación digital prensa la nación en instagram prensa la nación en antes twitter hoy x recuerde que también nos llamamos prensa la nación en tiktok estamos pendientes de lo ocurrido aquí en el surtiplaza en el supermercado surtiplaza en el norte de la ciudad de neiva se especula que quienes tiraron este elemento explosivo y huyeron habrían sido capturados vamos a confirmar la versión ahora con la policía ahora con el comandante de la policía metropolitana el encargado es lo que se especula en estos momentos es lo que se dice que el plan candado que puso a funcionar que pusieron a funcionar las autoridades habría dado como resultado presuntamente la detención de dos personas que habrían lanzado este elemento este artefacto explosivo estamos pendientes de reconfirmar la versión bien va a hablar el comandante de la policía metropolitana el comandante encargado con él como ha estado buenas noches no porque escuchenme el tema es que fue la reacción la reacción de la policía bien la monta de luz si quiere hagamos algo con el correo se me quito más atrás para que la cámara a esta hora en vivo para facebook periódico la nación en vivo para la nación digital el comandante encargado de la policía metropolitana de neiva el coronel jorge delgado el reporte de las autoridades respecto de lo ocurrido bien en vivo para ustedes 10 de la noche 31 minutos buenas noches si efectivamente se presentó la activación de un artefacto explosivo improvisado en el supermercado gracias a Dios afortunadamente no hubo ningún percance por parte de las personas que se encontraban en ese momento en el supermercado producto de nuestra estrategia Arcángel se logró efectuar el plan candado y de esta manera ubicar a dos posibles responsables de este hecho estamos en este momento en el mate de investigación que nos sirva para esclarecer la ocurrencia las afectaciones que daños hasta el momento se pueden evaluar que dejó esta explosión estamos esperando la cuantía que manifieste la empresa de cuanto fue el daño que fue causado con este artefacto siempre avisado sin embargo acá lo más importante es que no hubo ningún percance para la salud y la integridad de las personas no señor por el que tipo de elemento uno de los testigos mencionaba que él observa algo como un estilo de botella que tipo de elemento puntualmente fue lo que detonó acá en este lugar ciertamente pues esta situación es mate de investigación no queremos entorpecerla diciendo pues situaciones que pueden hoy o mañana entorpecerla misma entonces todo ese material probatorio todo este elemento material probatorio va a ser allegado a la autoridad competente para que adelante la investigación lo más pronto posible esta es una esta es una respuesta contundente que tiene la policía con nuestro plan arcángel en un plan en un cierre muy bien hecho destinado a proteger la integridad de todas las personas de la ciudad coronel porque este supermercado en los anteriores hechos pues algunos establecimientos ya habían venido recibiendo intimidaciones en este caso puntual también ya no este supermercado no ni siquiera con familiar ha tenido o ha sido hemos sabido de que hayan tenido alguna denuncia por parte de una situación que han presentado hasta el momento con la ciencia cierta lo podemos decir ¿Quién está detrás de esto? Es mártir de investigación pero lo que les puedo decir es que va por muy buen camino tenemos todas nuestras capacidades institucionales para ubicar los responsables y desarticular esta estructura que nos está causando estos insucesos en la ciudad coronel ¿cuál es el mensaje a los comerciantes y a la comunidad después de estos atentados? Denunciar es muy importante denunciar si ponen en conocimiento de la autoridad la autoridad puede cumplir con su función denunciar es lo más importante que el miedo se acabe tiene unas instituciones fortalecidas una fuerza pública fortalecida afortunadamente el engranaje la sinergia que tenemos con nuestro ejército nacional con nuestra administración municipal hoy más que nunca está funcionando y producto de esto es la actividad que desarrollamos y tendiente a establecer los hechos ¿habrá algún menor de edad involucrado? hasta el momento no lo sabemos está en materia de investigación pero en su momento se lo haremos saber el comandante del batallón de Narefa el coronel Edwin Uribe ¿qué inmediatamente ustedes tienen una vez se presentan este tipo de situaciones? como ya está coordinado como se ha hecho en otras situaciones al llamado de nuestra policía metropolitana pues nosotros activamos en diferentes puntos ya establecidos el plan que han dado pues contribuyendo a esa tarea que hace la policía nacional aquí en la ciudad de Neiva ¿se siguen poniendo los ojos en las disidencias o ya podría decirse que también se trata de delincuencia común? en este momento como ya ustedes ya escucharon a comandante encargado de la policía metropolitana son hechos que están en flujo de las investigaciones que no podemos precisar con el fin de no interprender estas labores simplemente pues decir que el ejército estamos presentes ahí ya vamos a recibir también un apoyo de una unidad de un batallón de fuerzas especiales urbanas que va a contribuir también a complementar esas labores y esos planes que hace la policía metropolitana y en contribución a la gobernabilidad que le hacemos al municipio de Neiva ya ustedes lo escucharon no podemos precisar en este momento estaba reciente el hecho pero pues ya como hemos visto en los anteriores pues hacen parte de estas estructuras armadas en este caso pues no podemos precisar teniendo en cuenta pues que eso fue hace poco y pues eso es materia de investigación como ya lo escucharon con familiar ni el supermercado habían recibido ningún tipo de llamadas extorsivas o algo parecido Coronel en el último caso el plan que han dado dio resultados se dio con la captura de los responsables en este plan que han dado también dio resultados positivos Nicol ya lo dijo si se tienen dos presuntos responsables del hecho que pues ya fueron ahí parece identificados por algunos de los testigos estamos pendientes pues que ya la materia de investigación ya arroje su resultado y poder confirmarlo un artefacto explosivo no 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 tenemos precisión de que artefacto es pero pues los últimos que hemos visto han sido artefactos explosivos improvisados no no podemos precisar que tipo de artefacto fue en este momento gracias era el comandante del batallón Tenerife bien está continúan aquí los investigadores de la SIJIN haciendo lo propio haciendo las pesquisas estamos pendientes de la captura de las dos personas que se dice habrían participado en lanzar este elemento explosivo contra el surtiplaza aún quedan algunos clientes dentro del almacén algunos clientes que vivieron este momento de pánico este momento en que la onda explosiva pues se hizo prácticamente en todo este zona en todo este sector la gente como les dije salió de sus casas del almacén salió muchísima gente nos han contado que el almacén estaba abarrotado porque hoy había descuento por fortuna por fortuna no hay muertos este vidrio este ventanal que estoy señalándoles aquí este ventanal desapareció por la onda explosiva por fortuna aquí en este punto no había un ser humano parado por fortuna en ese sitio no había ninguna persona que en ese momento exacto terminará siendo víctima o de terminar herido o de terminar muerto a raíz de la onda explosiva transmitimos en vivo para ustedes si usted viene hacia el sector de cándido si usted viene hacia el sector del barrio Las Mercedes tenga en cuenta que las autoridades cerraron el paso aquí para avanzar con la investigación está cerrado el paso en la carrera primera con calle 57 si viene hasta este punto pues debe buscar un desvío porque está acordonada la zona a raíz de esta situación ocurrida aquí al surtiplaza en el barrio Las Mercedes de Neiva transmitimos en vivo para ustedes gracias por seguirnos gracias por compartir nuestro contenido recuerde que la Nación Digital en Facebook en nuestra nueva página los invitamos a darle me gusta a la Nación Digital les invitamos a ayudar a crecer esta página que también tendrá contenido periodístico para todos nuestros seguidores la Nación nació el 15 de junio de 1994 y próximamente cumpliremos 30 años informando a Neiva el Huila y el sur de Colombia y el Huila y el Huila y el Huila y el Huila